Buenos días Ramón, efectivamente es la ex rectora universitaria Julieta Castellanos que me acompaña a quien pues le vamos a consultar en este momento como observa pues estas 12 convocatorias a marcha el mismo día aquí en la capital por la oposición y también el oficialismo, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación a analizar un tema que el país siempre pasa en temas trascendentes y en temas de conflicto y de confrontación. Gracias por la invitación, en este sentido quiero plantear que vi al iniciado barquero que hace una semana aproximadamente anunció una manifestación, una caminata, una movilización como le queramos llamar y luego unos jóvenes que igual estaban convocando, creo que fue ayer que dieron una conferencia de prensa luego más tarde vi la convocatoria que hizo Libre, en ese sentido creo que las convocatorias a movilizaciones deben de tener un objetivo claro, un propósito para que conciten a la gente, una causa una causa para demostrar que hay un nivel de disgusto, de descontento o que se quiere plantear demandas toda convocatoria tiene que concitar a un objetivo y en este sentido, si no hay ese gran convencimiento pues las convocatorias son débiles. En el país quienes tienen realmente capacidad de movilización son los partidos políticos y las iglesias, básicamente el movimiento social prácticamente ha desaparecido, me refiero a movimiento sindical, movimiento obrero, a nivel independiente si se pueden movilizar en otros ámbitos y el hecho que hayan dos convocatorias políticas el mismo día sin lugar a dudas es una provocación, creo que y más si en algún momento pueden coincidir ya lo tuvimos hace unos meses cuando había convocado, creo que fue CESPAD para algún tema muy concreto y luego el presidente de Italia convocó para la misma hora y saliendo del mismo lugar lo que se ve en esto es una intención de Libre de que otros no se movilicen cuando alguien está, cuando un partido está en el gobierno ya no vale movilizarse tienen que actuar, tienen que resolver y en este sentido al Libre lo que le corresponde es resolver a menos que Libre esté viendo una amenaza y que diga vamos a defenderlos pero en este sentido en realidad quien tiene el control del Estado es Libre y en este caso cuando Libre convoca simultáneamente cuando han convocado otros pareciera que hay un concepto equivocado en Libre que solo ellos pueden manifestarse que solo ellos pueden hacer sus movilizaciones y eso es totalmente inconsecuente con la democracia porque el espacio cívico, las calles no son del partido que gobierna son de todos los ciudadanos ya sea que la utilicen de forma organizada o que la utilicen como una convocatoria espontánea que puede pasar entonces en este sentido lo que una democracia tiene que respetarse el espacio cívico y en este caso le están creando un problema a la policía, le están creando una demanda a la policía al mismo gobierno porque la policía tiene que garantizar la seguridad de los que se estén movilizando Bueno, ahí va mi segunda pregunta, doctora, los coordinadores, los dirigentes de estas dos convocatorias a marchas ¿Cómo manejar esta situación? Porque la vez pasada en el Congreso Nacional dos grupos bien pequeños causaron una situación bastante violenta, no digamos esa situación que puede ocurrir ¿La policía cómo actuar entonces? Bueno, la policía tiene que garantizar la seguridad de las personas porque la policía primero no es la policía del Ejecutivo, es la policía de Honduras no es la policía del Partido Libre, es la policía nacional ellos son garantes o son los responsables de la seguridad de todos los hondureños y la policía en el caso del Congreso Nacional al comienzo al menos tuvo un sesgo muy claro porque estaba permitiendo las agresiones, estaba de espectador en su mayoría por lo menos era lo que se miraba luego escuchamos que hubo ocho que al menos se comprometieron a defender a los diputados y en este caso quedó muy mal la policía hasta que rectificó entendemos que hubo inclusive una controversia en el Ejecutivo porque el presidente Zelaya quería que la policía no llegara y que actuara libremente y la presidenta al parecer era del criterio que la policía tenía que llegar y ahí conocimos que hubo unas diferencias familiares en el abordaje de la policía Perfecto, bueno, muchísimas gracias a la doctora Julieta Castellano participando esta mañana para TN5 Matutino Voy al estudio Voy al estudio Voy al estudio ¡Gracias!